El gobierno de Pedro Sánchez ha dado esta mañana un estoque a los regantes alicantinos con un nuevo recorte al trasvase Tajo Segura. El Consejo de Ministros ha aprobado los planes de la cuenca del Tajo anunciado por la ministra Teresa Rivera y no han tenido en cuenta la voz de los agricultores y regantes de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado esta situación de dramática y ha criticado que el gobierno ha tomado esta decisión de recorte sin contar con datos técnicos y sin escuchar a los regantes. Quiero recordar que el Partido Socialista durante estos años ha recortado ya 22 veces el trasvase Tajo Segura sin ninguna justificación y por encima del criterio de los técnicos. Ahora sería una más pero probablemente de las más duras, de las más injustas, de las más salvajes sin me permitir la expresión. Mazón ha lamentado la decisión unilateral del gobierno y ha anunciado que utilizará todas las vías posibles para defender los intereses de los agricultores alicantinos. Lamenta el silencio de los dirigentes políticos del PSPB, Compromís y Podemos y les reclama que se unan a las protestas en defensa del agua para la provincia de Alicante. Quiero agradecer muy especialmente a todos mis compañeros del Partido Popular que hoy están junto a los regantes en la puerta de Moncloa, senadores, diputados del Partido Popular. He visto a otros partidos que me hubiera gustado haberlos visto. El trasvase no solamente se defiende en los despachos y lo estamos haciendo, no solo se defiende con alegaciones que lo estamos haciendo, no solo se defiende con argumentos técnicos y científicos irreales, reales y lo estamos haciendo. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ya ha anunciado que en cuanto se publique este recorte en el Boletín Oficial del Estado procederán a presentar un recurso judicial para evitar su aplicación porque recriminan que este recorte está basado en las mentiras de la ministra Teresa Rivera.